Antes de concluir su discurso, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la reconciliación, un llamado a todos los mexicanos para de una vez por todas dejar atrás el proceso electoral y ponernos a trabajar todos por el bien de México. Reconoce y agradece al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su apoyo, respaldo y voluntad de ayudar y trabajar de manera coordinada, así como, insisto, esta invitación a la reconciliación de todos los mexicanos. Yo le agradezco mucho a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, por su apoyo, por su respaldo, por su voluntad de ayudar y trabajar de manera coordinada. Tenemos que unirnos, la reconciliación es la palabra clave. Ya pasaron las elecciones, siempre lo digo, partido viene de una parte, como su nombre lo indica, partido, es una parte. Vamos a sacar adelante a nuestro país para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso, en la diversidad, en la pluralidad, respetándonos todos, poniendo por delante el interés general, vamos a sacar a Michoacán del atraso, vamos a sacar del atraso a nuestro querido México. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí, por tenernos confianza, no vamos a fallarles y nos vamos a sentir todos muy orgullosos. Yo voy a estar viniendo a Michoacán, voy a estar permanentemente en estas tierras y nos vamos a seguir encontrando para ir evaluando y entre todos lograr la transformación que necesita México.